La naturaleza siempre he sido así. De niño he sido muy, muy inquieto. La juventud también la he tenido muy inquieta. Y siempre mirando, volando, queriendo volar como las águilas. Siempre con ilusión, mirando el horizonte, siempre desde arriba, no quedándome abajo. Y sí he trabajado en el valle, pero siempre mirando a las montañas. Esa he tenido la energía. Y sigo teniendo a mis 83 años. Tantos recuerdos de la infancia, de mi juventud, que ha sido una juventud felicísima. Pero yo creo que la culminación de este Acuarium y todos los esfuerzos que aquí hemos hecho, con un equipo que tengo y que he tenido extraordinario, lo que verdaderamente me ha ayudado enormemente. Bueno, he tenido la gran satisfacción de culminar todos estos trabajos con la visita de los reyes de España y de Carolina de Mónaco. Esa fue la culminación de todo para mí. Eso ha sido una de las grandes satisfacciones, entre tantas y tantas, que he tenido, verdaderamente. Porque este Acuarium, aquí hemos entregado muchas ilusiones, trabajo tremendo y todo esto. Y luego ver un resultado positivo, esto verdaderamente te anima a seguir con la ilusión de siempre para otros proyectos también que tenemos ya sobre el tapete.